Hola a todos, muy buenos días, mi nombre es Fernando Abitier hoy les traigo un curso para que creen su página web utilizando el tema de Cadence Cadence es un constructor de sitios pero más sencillo y pues que todo se hace con Gutenberg aunque viene la opción de usar Elementor Cadence es, por lo menos la gran mayoría de Cadence es gratis pero también vamos a ver unos complementos de pago que la verdad que son una pasada que seguro les va a gustar y bueno, vamos a nuestro escritorio y pues lo primero que hay que hacer es instalar Cadence vamos a añadir uno nuevo y lo buscamos como Cadence aquí está y lo instalamos ahorita con lo que vamos a trabajar ahorita va a ser con la versión gratis y después vamos a ver las opciones lo que nos trae las opciones de pago perdón bien lo activamos y ahora aquí nos dice que podemos instalar un Startup Team así que vamos a ir aquí y automáticamente hace eso se va a instalar un plugin donde vienen los Startup Team aquí escoges con qué lo vas a utilizar Gutenberg o Elementor aquí si te recomiendo que si estás acostumbrado a usar Elementor uses Elementor yo que uso mucho Elementor en dos proyectos que en los que estoy ahorita estoy usando Gutenberg y la verdad siento siento un poco difícil no, no difícil siento que con Elementor se pueden hacer más cosas y bueno así que si tú usas Elementor usa Elementor si usas Gutenberg usa Gutenberg si no usas si no usas ninguno de los dos pues empieza con Gutenberg ya que el Full Site Edition va hacia Gutenberg al uso de Gutenberg y pues ya va a ser una va a ser algo estándar dentro de Wordpress utilizar Gutenberg bueno ya es estándar es una herramienta estándar Gutenberg pero van a vivir mucho más cosas en el futuro en Wordpress con Gutenberg así que si si no usas Elementor te recomiendo que empieces a usar Gutenberg de ahorita bueno para este ejemplo pues lo vamos a usar con Gutenberg y aquí nos aparece nuestra Startup Team hay unos muy buenos por ejemplo este es Pro es el que estoy usando ahorita en un en un proyecto pero es Pro pero está ahora está muy bonito el tema y la tienda pues es una maravilla bien para esto vamos a usar uno gratis que puede ser también no sé en otro tema en otro proyecto perdón también no sé este y la verdad si está está muy bonito este tema vamos a utilizar este algo más minimalista bien al activar el template aquí te dice si quieres una página sencilla o quieres todo el full site entonces nosotros vamos a escoger todo el full site nos va a pedir ciertas cosas que necesitamos necesitamos el CadenceBlog el WooCommerce ok bueno aquí lo podemos si te suscribes se exporta pero pues como yo los tengo necesitamos el CadenceBlog y el WooCommerce entonces vamos a subir el CadenceBlog no está así que lo vamos a subir creo que lo tengo en plugin plugin plugins aquí está Cadence y aquí tenemos el CadenceBlog bien todo cuando compran la versión pro de Cadence traen todos estos plugins y todavía aquí adentro vienen más o sea que realmente las funcionalidades que tiene Cadence es una maravilla este y si usan ustedes si van a hacer una tienda una tienda online por ejemplo este de Cadence WooCommerce la verdad es una maravilla bueno vamos a instalar a subir el CadenceBlog instalamos y de ahí vamos por el WooCommerce supongamos que suponiendo que vamos a hacer una tienda si no es una tienda pues no tiene caso que instalen el WooCommerce pero para este ejemplo si lo vamos a hacer bien al instalar el CadenceBlog se nos aparecen todos estos extras que son completamente gratis formulario el bloque de filas un botón avanzado una galería un espaciador el divisor bueno eso viene casi por defecto viene este acordeón listado de iconos si se fijan todo esto es gratis bueno vamos a dejar plugin vamos a añadir el WooCommerce instalamos voy a pausar dentro del video de que se instala listo así lo activamos y bueno nos da pena que metamos todo el contenido de la tienda tengo un video que se los voy a dejar aquí arriba en la descripción para que puedan este por si no saben cómo instalar cómo manejar WooCommerce en el video van a ver cómo se usa entonces salimos de la configuración y ahora si nos vamos a los temas nos vamos a personalizar digo perdón con apariencia starter template y nos vamos al tema que hemos escogido vamos a ver este este está bonito nunca lo he usado nos puede servir de ejemplo para este video ok vamos a darle full site y vamos a ver que necesita necesita el cadence block ok activo bien WooCommerce y cosas avanzadas necesita ok perfecto vamos a dar skip importar y automáticamente se va a instalar el tema bien lo voy a pausar dentro del video para no hacerlo tan largo y bueno mientras se instala pues vamos a hablar un poco de lo que es el full site edition y bueno el full site edition es un término que se le dio al nuevo conjunto de características que se se va a usar bueno que ahorita ya se empezó a usar para WooCommerce en el cual pues ya ya van a venir los los temas con los bloques de plantilla van a venir vas a poder editar las plantillas y vas a poder manejar estilos globales como cualquier constructor como Divi o Elementor y pues todo eso te va a ayudar a crear páginas completas todavía falta le falta bastante para llegar todavía falta que se creen algún tipo de plantillas que se usan mucho en Elementor que son las plantillas globales por ejemplo la plantilla de tienda varias cosas todavía faltan pero pues ya es un ya con lo que se ha hecho ahorita ya es un gran avance que se ha dado y bueno ya tengo un curso de Gutenberg también se lo voy a dejar ahí tengo dos de hecho uno es para construir una grande y page con Gutenberg que es una grande y page que queda muy ligera y como crear un sitio corporativo con Gutenberg yo lo sé lo voy a dejar aquí por si quieren ver ya son un video con más de un año pero seguro les va les va a servir y bueno ya se está que se termina de cargar esto si ahí está ok ya se instaló el sitio y ahora vamos a verlo bien tenemos ya nuestro sitio montado con solo presionar un botón mira todo lo que se instaló ahora que hay que hacer hay que empezar a trabajar a trabajar con la plantilla y bueno le vamos a editar página y aquí ya tenemos nuestra página en el editor y que podemos ir haciendo podemos cambiar todo lo que nosotros queramos simplemente damos clic y modificamos vamos a ir modificando esto me disculpan pero el mouse ahorita se me descompuso y estoy usando el trackback aquí ponemos un call action hambriento y como pueden ver si quieren cambiar la imagen le dan clic a toda la imagen aquí y nos vemos donde está la imagen de fondo le dan clic y pueden subir sus imágenes vamos a ver si tengo alguna vamos a buscar descargas bueno no tengo ninguna así que que se vea como está esa pero voy a subir una prueba vamos a ver una broteca de medios y vamos a buscar la misma imagen voy a ir a Canva y vamos a ver las imágenes cuáles son es esta esta la vamos a descargar bueno lo que intento hacer es ver el tamaño de la imagen le vamos a dar clic y vamos a que mide 1920x1980 al momento de estar editando un sitio tienes que subir todo a la medida que te lo pide porque si es más chica al momento de que el se expanda se va a pixelear si es muy grande va a tardar en cargarse así que aquí vemos las medidas sacamos tamaño personalizado y le ponemos 1920x1280 vamos a ver si esa medida queda bien creemos un diseño y nos vamos a elementos y vamos a buscar bien vamos a modificar un poco esto no va a ser una tienda de hamburguesas un restaurante de hamburguesas o de comida para llevar podemos hacer uno que sea de de que puede ser puede ser de de comida italiana a lo mejor italian food y vamos a usar esta la descargamos se tiene que descargar como jpg vamos a usar la calidad al máximo y ahorita arreglamos la calidad y ya la descargamos nuestra imagen de cabecera y ahora nos vamos a esta página que se llama ilove.img para comprimirla le damos comprimir la imagen la pegamos bueno espera que cargue tantito esto la comprimimos y bueno ya pesa menos de 220 kW ya piensa 199 todos nosotros vamos a comprimir más con el plugin de imagen file bien ya la tenemos regresamos aquí y vamos a cambiar la foto la imagen perdón la arrastramos la pegamos y para los que ya saben y para los que no saben bueno aquí hay que poner el texto alternativo que es lo que vale el google entonces vamos a poner restaurante italiano en guadalajara seleccionamos y ya tenemos aquí la la nueva portada aquí podemos modificar la apariencia pero como dar al 100% pues no se nota mucho bien vamos a ver esta previa revisualizar y ya tenemos aquí bien ya tenemos la cabecera y bueno todo es cuestión de que ustedes vayan cambiando todo lo que ven aquí aquí dice go to the menu vamos a poner ver menos oh perdón es el enlace vamos a poner aquí ver menos y ya nomás pueden ir cambiando lo que lo que ustedes quieran cambiar y si se equivocan no me regresan aquí si dan clic por ejemplo aquí aquí pueden ustedes cambiar la imagen vamos a cambiar esta imagen recuerden es 300x300 entonces nos damos de nuevo a canvas y vamos a crear una nueva que sea 300x300 300 creo un diseño y vamos a poner elementos y italian food vamos a poner espagueti espagueti un diseño 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 Vamos a descargar esto Esta, bien Descargar JPG, cargato 80 Está bien, porque como es chica no se nota Tanto Si se pixera un poco Y la descargamos Hacemos el mismo proceso Vamos a I love my jimas, comprimir imagen Agaramos la imagen Que acabamos de comprimir Y ponemos El texto alternativo, que recuerden que el texto alternativo Son las palabras claves que se van a usar Comida Italiana En Guadalajara Y ya lo cambiamos Si fijan, se ve así Y si quieren que se vea Así de esa forma, pues nomás Usan el archivo en png Vamos aquí A canvas Donde estamos aquí Y vamos a buscar un archivo en png Aquí está este Y vamos a descargar Como png Con fondo transparente Y lo descargamos No recomiendo mucho el png Porque si es más pesado O sea, solo que realmente Quieren que su página Que ese png que van a poner Le dé Algo especial a su página Solo así usen el png Si es nomás por Por una imagen normal Que no tenga nada especial No usen el png Pueden usar el jpg Así como Este se puede hacer el jpg Así blanco Y no se va a notar mucho la diferencia Bueno, vamos a escargarse también como jpg Y bueno, lo mismo ya saben Se comprimes Se te va a hacer los más y más Y comprimes la imagen Vamos a cambiar otro Y vamos a subir El png primero A ver como se ve No se olvide poner el texto alternativo Son dos palabras claves Que le van a ser noticias Por ejemplo, en su página Que sería Restaurante Italiano En Zapopal Y bueno, aquí lo tenemos En png Y bueno Ustedes ya hacen todos los cambios Que ustedes Que quieran hacer Recuerden que desde esta barra Ustedes manejan Todo Si lo ponemos aquí Se cambia la alineación Aquí se duplica Y aquí ustedes pueden Duplicar Pueden insertar Antes y después Mover Añadir Porque esto es reutilizable O sea, si van a estar utilizando Un bloque Continuamente Ustedes lo agregan Hacer reutilizable Pueden incluso agrupar Y o eliminar el bloque ¿Se fijan? Es muy fácil de usar Bien Vamos a seguir Ah, otra cosa Para los que no sepan Los que ya han usado Otra vez Pues ignoren esto Al momento de que están aquí Y ustedes seleccionan un bloque De este lado Se va a abrir El bloque Entonces ustedes pueden Controlar desde aquí Todo lo que Está dentro del bloque Vamos a cambiarlo aquí Que sería otro estilo Vamos a agregar Aquí más texto Ah 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 Espagueti A la Boloñesa Boloñesa Así Ponemos aquí así Y se Carga hacia la Izquierda Al centro Como estaba Se puede Pasa la letra El texto pasa Del lado derecho Y la imagen De la izquierda Pero como ustedes Se fijan Se hace más pequeño Y En la Bueno Vamos a hacer esto Porque se ve horrible Vamos a dejarlo así Y bueno Aquí van a pegar Ustedes el enlace De a donde va a llegar Llevar este Este bloque Ustedes el contenedor Aquí ustedes pueden modificar Su contenedor Pero eso lo vamos a hacer Ahorita En una página Que vamos a acabar desde cero Eso nomás es para que puedan ver Por encima Como pueden editar De una forma Muy rápida Muy rápida Perdón Su sitio Se fijan Es bastante sencillo Cosas que vienen A la plantilla Que no se deben de usar Bien Aquí tenemos un H4 Los encabezados Son para palabras claves Entonces Si no hay una palabra clave Aquí No hay por qué darle un H4 Entonces ¿Qué hacemos aquí? Pues hay que cambiarlo Hay que cambiarlo A párrafo Y nos vamos a este lado Donde se modifican Todos los bloques Y lo vamos a poner O sea Como se ve la grande Ajá Vamos a buscar Poner el color blanco Ajá Y incluso El tipo de texto Así ya queda Entonces recuerden Si ven que Son encabezados Hay que cambiarlos A párrafo Párrafo Volvemos a este Si ven que está la imagen Si quieren cambiar la imagen Pues nomás seleccionan la imagen Seleccionan la imagen Fíjense que cuando se seleccionan la imagen Aparece aquí la imagen de fondo Este es un PNG Entonces aquí Si tiene que ser Un PNG a fuerza Porque si metemos Una imagen Que no sea PNG No va a lucir La página Cambia un PNG sin fondo Hace que sea así muy bonita Bien Seguimos Aquí tenemos otro Encabezado Que no debe ser encabezado De ese párrafo Y recuerden que el lado derecho Lo modifican Y aquí le ponemos negritas Bueno lo seleccionamos todo Y le ponemos negritas También falta eso Lo seleccionamos Y le ponemos negritas Bien Vamos a ir viendo ¿Qué más se puede modificar? Bueno, pueden modificar todo Yo espero que con esta base Ya puedan modificar Si tienen algún conocimiento Ya puedan modificar Ustedes su Su plantilla Muy bien Vamos a actualizar Y vamos a salir de aquí Ya vimos la plantilla Ahora vamos a irnos Al personalizador Que de hecho Por lo que deben de empezar siempre Es por el personalizador Bien Todas estas páginas Que están aquí Se acaban de crear Esta es la CISO WooCommerce Esta es de aquí Y el template Hizo todas estas Entonces hay que ir dando Una por una Aquí está el inicio Vamos a la del menú Le damos ver Y bueno Aquí debe de ir el menú Aquí lo tenemos Tenemos nuestro menú Aquí está Este es nuestro menú Eh, me equivoqué Ese era el menú Vamos a editar la página Para ver cómo está hecha Bien Al igual como hicimos Con la página de inicio Es nomás Es ir cambiando Todo lo que Quieramos modificar Pero bueno Así ya lo vimos Vamos a ir otra vez De aquí Vamos a ver Que otra página hay About Service Está muy bonita Está muy bonita esta página Aquí voy a llegar A la tienda Aquí está Productos Vamos a ver si aquí está La tienda Aquí está la tienda Ahí Este es un producto De tienda Y bueno Este pues en editar producto Desde ahí se maneja Pero ahorita lo que vamos a hacer Es ir al personalizador Apariencia Personalizar Y de aquí vamos a modificar Los estilos globales De la página Bien Vamos a generarles Lo primero es el diseño Para modificar el tamaño Del contenedor Si tienen una plantilla Perdón Si ya han instalado Esta plantilla Pues yo sugiero Que ustedes lo dejen Aquí así mejor Ya si quisieran hacer Un otro tipo de diseño Pues aquí ya se ha modificado Pero si quieren hacer No sé Una página Para Para vender algún producto Y quieren que todo Queda al centro Para que todo se concentre La imagen en un solo punto Pues ya nomás Hacen más pequeño El ancho del contenido Te fijas aquí está El menú Que pueden modificar Y aquí modifican El ancho del contenido Pero como les dije Yo os recomiendo Que dejen el tema Tal como está Porque los que se dedican A hacer estos temas Ya tienen mucha experiencia Y si lo hacen así Es por algo Bien Diseño Vamos a la barra lateral No se usa barra lateral Así que vamos a Aumentir esto Nos vamos a los colores Y aquí tenemos Los colores globales Del sitio Si nos vamos a paleta Aquí hay otros Tres paletas Que cambian Modifican Los colores globales Y pueden ustedes Modificar Y agregar Otras 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 paletas De colores Esta es Esta paleta Que agregamos Vamos a agregar Otra paleta Aquí Que sea Esta Y aquí Un cejal azul Así ya podemos ver Varios estilos Ok Vamos al fondo del sitio Pues ahí no hay nada que mover Como les digo De prevención No hay que mover Todo esto Aquí dice Aquí los enlaces Vamos a buscar un enlace aquí Ahí es que es un enlace Que tiene Una línea bajo Ustedes pueden modificarlo Y ponerle Otro tipo de línea Incluso Y Aquí podemos modificar Los colores Y los enlaces Vamos a agarrar Vamos a agarrar este Aquí Aquí los que les recomiendo Es utilizar la línea abajo Porque así lo dicta Google Que los que sean enlaces Que no nomás al pasar el botón Sea grande O se cambie de color Sino que tenga una línea Y que marque exactamente Que es un enlace Esto es pues por Por usabilidad ¿Qué más? Salimos Y nos vamos a los botones Aquí botones Ok Color de texto Aquí lo mismo Ustedes modifican Los colores Del texto Color de fondo Color de fondo Pembro blanco Con azul Ustedes aquí modifican Todo Y si quieren de grado Pueden seleccionar Aquí Los dos colores De fondo Seleccionaste los colores Para hacer un degrado Pero pues la verdad no No lo recomiendo Por lo menos para este tipo de páginas No recomiendo el degrado Bien Aquí el borde Ustedes lo cambian Aquí se ponen De 10 píxeles Y si fijan Se modifica El borde Y aquí está Y aquí está El borde En over Y sin over Así que Vamos a redondear El botón Pues aquí le damos Más o menos Y aquí vienen Las fuentes Ustedes pueden cambiar Aquí la La fuente De los botones Vamos a arreglar Esto que se ve horrible Ya En over Vamos a poner Que sea un rojo Vamos a dejar Este azul Y este Lo vamos a Poner un color mejor Que sea Blanco Bueno Ustedes aquí ya le van cambiando Como Como quieran Si quieren que tenga Tenga sombra Pero recuerden Que entre más cosas Se agreguen Más Maquilla en el sitio Va a tener Más tiempo de carga En el sitio Así que Así que Lo que yo recomiendo Es el botón Que sea Un botón sencillo Ok Salimos de aquí Y nos vamos a ver Las tipografías Y bueno La fuente base Tenemos la pile Regular 15 Ustedes aquí lo modifiquen Por ejemplo Quiero que sea 18 Bueno Vamos a dejar un 16 Y vamos a cambiarla Por una Vamos a ver si está La Montserrat Bueno Ustedes van viendo Que Que tipo de referencia Les gusta Les gusta más Vamos a ver Esta O pensador Ok Y pues Si quieren meter La data cursiva Para subir Los estilos Como le dan aquí Y eso Esos son los estilos De letra cursiva Aquí Los buscan Seguimos Ahora los encabezados Para Los títulos Tenemos Esa BVN The New Ustedes lo cambien Buscan el que quieran Para la fuente Uno Perdón Para el encabezado Uno Aquí ustedes pueden Modificar el tamaño Del encabezado Vamos a buscar Un H1 Vamos a ver Aquí ustedes van Modificando Así que no se va a ver Ningún H1 Pero bueno Ya ustedes van Modificando Todo esto Aquí viene El H2 Vamos a ver Si aquí Se aparece Encabezados Aquí está Aquí está un H1 ¿Se fijan? Ustedes van a quedar En el tamaño Que ustedes quieran Y nos vamos Al H2 Aquí no hay ningún H2 Bueno Vamos a ver Un H3 Tampoco hay un H3 Se van a ir modificando Todo esto Esto no lo conozco Lo desconozco Esto de aquí Tendré que ponerle A aplicar un poco Pero Pues no No lo necesito Ya pasamos Para la tipografía El scroll de inicio El tamaño del icono Y el diseño Podemos poner aquí El botón De volver arriba Para cuando llegues Acá abajo Este es de volver arriba Vamos a poner este Y aquí está Este así Bien Entonces nos quedamos Y modificamos aquí El tamaño Y pues aquí modificamos El color De este Icono Regresamos Diseño De la página 444 Bien Es lo mismo Cuando hay un error En la página Que esté un link roto Que no debe haber Link rotos En una página Aquí ustedes seleccionan Cómo quieren que se vea Por ahorita Vamos a dejar Normal Comentarios Aquí Es No quiero Comentarios Porque Se usa mucho Para poner enlaces Para poner enlaces De nuestros sitios Y otros sitios Que se llaman Los trackbacks Y pues no queremos eso Migas de pan Vamos a las migas de pan Y vamos a seleccionar Y vamos a seleccionar El El plugin Que vamos a usar Yo usé Este que se llama Ceopress No lo tengo aquí instalado Pero Bueno Cualquiera de estos son buenos Me dijeron que era muy bueno Lo probé Pero No me gustó tanto Me sigo quedando Con estos dos Pero bueno Por si no saben Que son las migas de pan Las migas de pan Es como Un Un camino Que deja En la página que estás Por ejemplo Si estás en Home Y de Home Te vas a Producto Va a aparecer una miga de pan Que va a decir Home Producto O categoría Producto Todo esto ayuda Para el posicionamiento De tu página Porque le está diciendo A Google Por donde ir Y a Google Le gusta que le pongas Todo facilito Para entrar A tu página ¿Qué más hay por aquí? Enlaces sociales Bueno Esto es fácil Ustedes nomás Vean sus perfiles sociales Y pegan aquí Todos sus Sus Links Sociales Salimos Y vamos a Rendimiento Este no lo conocía Pero bueno Lo que hace rendimiento Es Ayudarnos A que el sitio Sea un poco más rápido Quitar cosas Que no Que no son necesarias Por ejemplo Esta de cargar Fuentes de Google Localmente Tú subes tu fuente Aquí Y Al momento de que Se abra tu página De tu mismo De tus carpetas Va a cargar esas fuentes Y no externamente Así que la va a hacer Más rápida Pero son cosas La verdad Que Bueno Si quieres hacer las cosas bien Las puedes hacer Pero si no O sea Hay formas Hay otras formas De hacerlo Más fácil Aquí está la precarga Del CSS Pero yo aquí les recomiendo Un video que tengo De optimizar Para optimizar La velocidad De las páginas Que Se los voy a dejar En la descripción Nomás les voy a dejar Algunos Algunos cambios O bueno Mejor más adelante Les voy a hacer uno nuevo Porque En ese video Utilice Auto Optimize Pero la verdad Auto Optimize Ya está muy malo Ya es malísimo Y utiliza Pone algún código En el function No perdón En el htaccess Para comprimir el sitio Para las cosas Que ya se puede hacer Con un solo Con un solo plugin Que es el de WP Rocket Entonces Entonces Pues lo mejor Es hacerles un video De WP Rocket O busquen videos De WP Rocket Porque todo esto Se va a usar Con WP Rocket Bien Y bueno Si ya tenemos El personalizador Y recuerden Que si quieren personalizar Algo en especial Aquí directamente Ustedes le dan Aquí al lápiz Y automáticamente Les abre El widget Ustedes pueden agregar Aquí más Redes sociales YouTube por ejemplo Ya se agrega Y bueno Creo que Entre el personalizador Sería todo Si acaso Bueno Falta el menú Si no sabes Sobre el menú Vamos a salir de aquí Recuerden siempre Guardar Y nos vamos a ir A personalizar Apariencia Personalizar Vamos a ir a menús Y vamos a ver Que menús tenemos Tenemos El menú Es Gourmet móvil Gourmet Primer Principal Y secundario Bien Vamos a ver Cuáles son cada uno Vamos a personalizar Y nos vamos a ir aquí A menú Ahorita lo que vimos Tan solo fue La cabecera Se fijan No perdón Fue Fue el general El que vimos Pero Aquí hay muchas más cosas Aquí está la cabecera Y aquí ustedes pueden mover Como ustedes quieran La navegación Y las Por ejemplo Redes sociales Se fijan Ya cambio Esto para acá Esto para acá El logotipo Lo podemos hacer Para acá Y se fijan Ya cambio La página Esto Esta es la navegación Secundaria Esto de aquí Que vienen siendo Estos dos Vamos a menús Buscamos Navegación secundaria Vamos a seleccionar Y aquí tenemos Page Y contact Entonces Esta es la navegación Secundaria Y ustedes aquí Pueden agregar Lo que ustedes quieran Bien Ah Que más Que más Bueno Ya estamos aquí En cabecera Aquí podemos cambiar El diseño De la cabecera Los colores Aquí modificamos El color Y aquí podemos Cambiarla Pero Como ya está Ya está preestablecido Todo No se va a notar Solo quedamos Desde cero Ahí si vamos a ver Que Los cambios Bien 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 Salimos Pie de página Lo mismo Al igual que La cabecera El pie de página Ustedes aquí Lo pueden modificar Aquí está el widget 1 Aquí está el social Que es este de acá Y los widget Widget 1 Aquí ustedes se fijan Se agregaron Se agregaron estos shortcodes Copyright Year Y site title Que te va a decir El nombre del sitio El año En el que se hizo Y el site title Vamos a quitar Esto Aquí está Copyright Año El Como se llama el sitio Y los créditos Entonces aquí dice Candens Si es bueno Que reconozcas A quien hizo La plantilla Pero si no lo quieres Reconocer Pues no me lo Lo quitas Y ya A mi si la verdad Me gusta dejarlos Porque Es algo que te están Dando gratis Bien Vamos a El Widget 2 Que es una sección De bloques Que no es más que Una lista Un listado Y ustedes aquí Van modificando Lo que ustedes quieran Bien Entonces el pie de página 2 Es este El widget 3 Es Aquí dice help Que vendría siendo este Que son enlaces Página 3 Entonces tenemos el widget 1 El widget 2 Y el widget 3 Vamos a hacer el Copywriting Tenemos el social Y el menú Este de aquí abajo Aquí Es este menú de aquí Y aquí seleccionamos Que menú queremos poner Aquí es el primario Pero podemos poner Que nos vaya bien Bien Vamos a abrir esto ya Entonces vemos ya Todo esto de aquí Vemos el diseño de la página Bueno Es igual En contenido O encima del contenido Aquí es como ustedes quieran Pero como es una plantilla Pues yo les recomiendo Que dejen esto como ustedes Como ya viene preestablecido Al momento de que ustedes quieran hacer estos momentos Quedan hacer en su sitio Y pueden hacerlo como ustedes Cusen o sea una estrategia que tengan Vamos al blog Vamos a la entrada individual Igual Ya viene por defecto este Aquí Si no queremos mostrar el título de la entrada Se lo quitamos Que más Diseño del archive Es lo mismo Es para modificar el tamaño De como se van a ver El blog Bien Vamos a hacer esto Vamos rápido Lo siguiente del sitio Pues ya Ya viene por Hay que agregar aquí Este El icono del sitio Aquí ustedes suben su logotipo Y pues es lo único que Si vamos a esta plantilla Es lo único que deben de hacer Menudos Widgets Ya vimos el área de widgets Que viene Pero Desde aquí no se van a ver Ya saben desde donde Los podemos ver Desde el pie de página Importar y exportar Y bueno Hasta ahí creo que tenemos ya Visto Todo el personalizador Visto por encima Se puede ver más a profundidad Pero pues la verdad Si vamos a la plantilla Esta no tiene No tiene caso Salimos Y Que más vamos a ver aquí Vamos a hacer una página Las páginas están enillas Pero ustedes quieren hacer algo Es de cero Pues nomás nos vamos A páginas Añadir nueva Y bueno Ya llevamos casi una hora De este video Así que Vamos a continuar En el video Número 2 Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!